Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Che date que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada La alegría Chiquititas Y la magia que me daba Chupa Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Que date que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chí Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa Chon No es mi culpa, se me cruzó Por favor, dame una ambulancia, por favor Dios mío Por favor, dame una ambulancia No, 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 no lo toquen, no lo toquen Quiero que venga una ambulancia, no lo toquen Yo solamente quería evitar, quería arruinar a la vida, Belén Como vos me lo arruinaste a mí cuando me dejaste Me hiciste sufrir mucho Pero ahora estás Muerto Y yo puedo descansar Belén que ahora te llora se va a recuperar Y espero que yo también Adiós Al hijo Esta vez Para siempre Bueno, ya despedimos a los chicos Una pena que se fuera, Nico Vas a ver, cuando menos te lo esperes va a aparecer Sí, volando, porque el papá le va a enseñar a manejar a los chistes Ay, Dios mío Debo estar poniéndome viejo No he hecho más que llorar toda la fiesta Sí, te estás poniendo viejo Si lloras por cualquier cosa, Sabri Tú tus comentarios nadie te los pide Piojo, vos también te vas a dar una de miel ¿Por qué? ¿Por el bolso? Sí Qué graciosa que sos No, se lo olvidó Belén esto Ay, qué cabeza de novia había resultado viejada Y claro, Belén está enamorada y feliz Y una mujer enamorada tiene cabeza de novia ¿Y se puede saber tú de estos temas? ¿Qué sabes? Sí, yo sé muchas Bueno, bueno, basta de cháchara A la cama todos, vamos No, no, no A la cama, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Tú a la cama! ¡Ay, cuidado! Por favor, ¿qué pasa con ambulancia que no viene? Por favor, mi amor, no me digas No me digas Por favor, viviste ¡Tenés que vivir! ¡Quiero que vivas! Muchacho Por favor, dígame que no está muerto Por favor, dígame que no va a tener vida Comprende, señora, estamos en una emergencia Por favor Manuel Lo tienes que salvar Lo tienes que salvar Rápido ¡Manuel! Bueno, vamos Basta de jarana Ya habéis jugado suficiente Saberio Perdón Yo no me quiero ir a dormir No, no, no empiecen con reproches ¿Jugaron bastante hoy? ¿Sí o no? No No Bueno, Ala Ala, que también es importante descansar Rememorar todo lo que se han divertido hoy Y no se olviden que muy prontito Van a ser hijos de Manuel y de Belén Eso parece un sueño Un sueño que se va a hacer realidad Vamos, todos a dormir Vamos, está bien Eh, Saberio, Saberio No me haces un sanguche de jamón y queso Si no, no me puedo dormir ¿Qué amigas tú? Comiste como por un año vos ¿Sí? Anda ¿Otra vez querés comer? Sí Anda Saberio A mí me encanta que Belén y Manuel sean mis papás También me encanta estar con ustedes Que te como Ala, a la cama Vamos, basta de remolonear, vamos ¿Sabés qué me parece, Saberio? Me debo estar poniendo viejo yo ¿Y por qué dices eso? Últimamente me emociono muy seguido Por favor, por favor, por favor No te mueras, por favor Manuel, me manda y me escucha Por favor, que a mí no te importa Por favor, por favor Por favor, por favor ¿Dóctor Ramírez? Ah, está peor de lo que yo pensaba No, no, no No sabe leer usted Eso es terapia intensiva, no se puede pasar Sí, pero adentro está muy mal No se puede pasar, no insista No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar Bueno, parece que pasó lo que hago Me falla el corazón, papá. Me falla el corazón. Me falla el corazón. Corre el sol. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Señorita! ¡No! ¡No, no, no se fuera! Por favor, tenemos que salir de acá. ¡No! Celina, Celina, tiene que salir. Deje trabajar aquí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Manuel! ¿Qué le están haciendo? ¡Ahora! ¡Córrese, señora! ¡Otro! ¡Que la salen de acá! ¡Otro! ¡Manuel! ¡No puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No funciona, ¿sí? Pero vas a vivir. Bueno, mire, todavía eso no se lo puedo decir. Vamos a esperar a hacerle todos los chequeos nuevamente y vamos a confiar en Dios, ¿sí? ¿A qué puede ser a estas horas? ¿Hola? ¿Belen? ¿Cómo va? La esposa. ¿Cómo va? Escuché, no me digas nada. Te olvidaste el bolso en el parque. Sos una distraída. Ya lo trajimos al hogar. Quedate tranquila. Qué accidente. Pero... ¿Qué pasó? ¿Cómo que a Manuel lo atropello un auto? Por Dios, hijo, ¿qué pasa? ¡Belen! Pero, ¿y cómo fue? Piojo. Piojo, por favor, después te cuento. Por favor, vení, vení. Cuando llegues te cuento. Por favor, vení, Piojo. Escuchame, pero decime dónde estás. Bueno. Sí, ya sé dónde. Sé llegar. Pero quedate tranquila. Bueno. Ya salgo para allá. Chao. Pero, hijo, espera, espera. Dime, ¿qué pasa? Me parece que a Manuel lo atropello un auto. No sé. Es todo lo que sé. Cuando llego a la clínica te llamo. Oye, pequeñita, ¿has escuchado lo que estábamos hablando? No. ¡Señor Vilés! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ven aquí. Ven aquí. Vamos para arriba, que yo te voy a cunar hasta que te quedes bien dormidita. ¿Eh? Vale. 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 ¿Barbie? Sí. ¿Qué haces ahí? Sí. Sí. De repente me desperté sintiéndome mal. Y bueno, me puse a pensar qué podía hacer y me desvelé. ¿Y vos? Yo también estoy mal. ¿Somos dos almas en pena? Sí. No sé, bueno. Tuve... Tuve un sueño horrible. Soñé que estábamos todos recontentos y... Y que de repente pasaba algo muy malo. No sé qué ni a quién. Pero... Estábamos todos llorando. Y me desperté. Triste. Con... Con mucho miedo. Bueno, bueno, Barbie. Barbie, no te pongas mal. Fue solamente un sueño, ¿sí? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Belén. No puede ser. Como Alejo se hizo pasar por Manuel todo este tiempo, no lo puedo creer. Bueno, perdóname. Perdóname. Y descansá, que no dormiste nada. Doctor. Ah, mucho gusto. Ahora sí puedo presentarme. Soy el doctor Gustavo Ramírez. ¿Y cómo lo encontró? Bueno, es muy prematuro darle un diagnóstico. Pero tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y en la zona cervical. Tiene un edema bastante serio. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que tiene el cuello muy inflamado y por eso perdió la sensibilidad. ¿Y corre peligro de muerte? No, pero no puede moverse ni hablar. ¿Hasta cuándo? Bueno, hay que esperar que baje la inflamación del cuello y eso puede llevar poco tiempo o no recuperarse más. Cata, deja de tener ese mal humor y vení a ayudarme con el desayuno, por favor. No, no puedo. No tengo ganas de nada. Ay, Cata, no es la primera vez que se va Nico, ¿eh? Bueno, pero ayer cuando estábamos solitos se me declaró y se me fue. Ojalá que Nico aprenda rápido a manejar el avión, si viene a visitarme. Ay, me parece que a vos te voy a tener que conseguir uno de repuesto. ¿Pero a quién? ¡Hola, chicas! Ay, Catita. Yo voy a compartir el mío con vos. Para eso tenés una amiguita, ¿eh? Sí, sí. Nachito, sentate a desayunar con nosotras. Vení, adelante. ¿Qué haces, chicas? Eh, vamos a jugar a la luna de miel y vos sos el esposo de las dos. Otra vez con esto, chicas, no. Nachito, sentate. Nachito, mirá lo que te traje. Una mielcita para que le pongas a los tostados. Qué rico, como a vos te gusta. Yo no quiero nada de ustedes. Ni esos juegos tarados que inventan. Sos un horrible novio. Para que sepas, te vas a preparar la mielcita vos solito, mi amor, lindo. Chao. Listo. Te mato, Nadia. Nachito, Nachito, no me mates. Si no, no la podemos casar, ¿eh? Yo sí me voy a casar. Pero yo te voy a casar de dos peces. ¡No! Bueno, un poquito, Nacho. Hagá algo de luna de miel. Perdón por mi torpeza, señora, pero no le pregunté. Usted es la esposa del paciente, ¿verdad? Sí. Bueno, su marido necesita mucha ayuda para la recuperación. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, física, mental. Necesita que le hagan hacer muchos movimientos, que le hable. ¿Eh? Necesita que usted esté todo el tiempo que pueda con él. Tiene que estar en un clima de mucha contención, mucho afecto. Señora, su marido... Me siento en ti perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias. En serio. Belén, ¿qué pasa? Basta, viejo, basta, basta. Se terminó, basta. Yo no me casé ni con Manuel, ni con Alejo. No me casé con nadie. ¿Pero qué decís? Belén. Sí, que es toda una mentira, ¿entendés? Que yo pensé que me casaba con el mejor hombre del mundo y me casé con un monstruo. Me casé con Alejo, ni yo lo puedo entender. Bueno, calmate. Ojo, no, no me voy a calmar. Me arruinó la vida. Me arruinó la vida. No quiero estar cerca de él. No puedo estar cerca de él. No puedo estar cerca de él. Belén, oíme. ¿Qué pasa, por favor? Está bien, hijo, está bien, pero quiero que estén todos. Bueno, ahí vienen. ¿Qué pasó? Dale, ya estamos todos. Hablá. Está bien. Esperá, Saberio, no cuentes nada. ¿Qué pasa? Que falto yo, porque no sé si hicieron cuenta, pero yo también formo parte del grupo. Y no puedo... Belén. Belén, ¿qué tenés? Belén, por favor, decinos qué pasa. Dejenme, chico, por favor. Esto te va a enseñar a no meterte con Nacho, man. Nacho, por favor, saltame. Ni loco. ¿Vos no querías jugar a la luna de miel? Bueno, vos me tiraste miel. Ahora te vas a quedar colgada como la luna. ¡Saltame! Vamos, Cata. Que Nacho Man y Cata Woman tienen que defender a la humanidad. ¡Saltame! Yo no lo puedo creer. ¿Qué es lo que hacen, chicos? Nadie está jugando a que era trapecista. ¡Mentira! No, ustedes están locos. Yo no lo puedo creer, chicos. La verdad no lo puedo creer. Siempre haciendo líos. ¡Son grandes, chicos! ¡Pero ella empezó! ¡Mentira! ¡Vamos a empezar! ¡Ahora se van a pelear a ver quién tiene la culpa! ¡Ahora se van a pelear a ver quién tiene la culpa! ¡Ninguno de los tres tiene que hacer líos, chicos! ¡Ya lo saben! ¡Son grandes! Y vengan, vengan que les tengo que contar algo. Bueno, basta. Ahora no se peleen entre ustedes, chicos. ¿Qué pasó, viejo? Bueno, no, nada. Que Belén y Manuel tuvieron que suspender la luna de miel. ¿Qué? ¿Por qué la suspendieron? Porque a Manuel le salió un trabajo importante y tomó una decisión con Belén. Y fue suspender el viaje porque le convenía a él. ¿Y Belén? Y Belén está abajo. Este... Está un poco triste porque no pudo viajar, pero no pasa nada. Pobre. Ustedes no se pongan mal, chicos. No pasa nada grave. Es eso, que no pudieron viajar por los del trabajo. ¿Eh? Traten de no hacer líos, eso sí. No te preocupes, viejo. Nos vamos a portar re bien. Bueno, así me gusta. Y basta de hacer estas locuras. Belén está re triste. Pobrecita. No puedo ir a su luna de miel. No se preocupen, chicas. Que nosotros... Vamos a alegrarla. Pero... Entonces Manuel no existe. Alejo nos mintió todo el tiempo. ¿Y qué vamos a hacer, Belén? No sé, chicos. Es la primera vez que no sé, no sé, no sé lo que voy a hacer. Si se los conté... Es porque quiero que estén unidos. Porque no sé si me voy a poder dedicar a ustedes como quisiera. No te preocupes, Belén. Te vamos a ayudar. Sí, quedate tranquila. ¿Qué vamos a hacer con los enanos? Nada. Nada. No, no le vamos a decir nada porque no quiero que sufra. Belén. Ah, recién hablé con los más chiquitos. Le dije que estabas un poco mal por lo... Que se suspendió el viaje de la luna de miel, pero nada más. Gracias, viejo. ¿Y con Sol qué va a pasar? ¿Alejo a su papá? Supongo que voy a tener que hablar con ella. Que bajó todo esto, por Dios. Por eso mismo tenemos que ser fuertes, chicos. Y darle ánimo a Belén. Pero estaba todo tan bien. Era como un sueño. Sí. Ahora es una pesadilla. Belén. Tratá de tranquilizarte, ¿eh? No, piojo, vos tratá de entenderme a mí. Bueno, yo te entiendo. Pero no te podés caer porque los chicos te necesitan y Alejo también te necesita. Entonces... Ese hombre me usó. Se rió de lo que yo sentía. ¿Y vos querés que lo ayude? ¿Estás loco? No, no estoy loco. Me dejo guiar por mi corazón, como me enseñaste vos. ¿Por qué no pensás que él también...? Pero siempre pienso en todo y en todos. En los chicos, en Saverio, en vos, en Alejo. ¿Y en mí? ¿Cuándo voy a pensar en mí? Te juro que la entiendo, Padrilo. Yo la entiendo. Lo sé, hijo. Claro que lo sé. ¿A dónde va? Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Chicos, tenemos que hacer algo para ayudar a Belén. ¿Alguien tiene alguna idea? Chicos, ¿por qué siempre me miran a mí? Porque vos siempre tenés una solución para todo. ¿No tenés una solución para esto? Chicos, esto es algo muy groso. No lo podemos solucionar así nomás. Sí, es verdad. ¡Ya sé! ¿Y si le hacemos ir de viaje? No, Pato. No, con semejante problema Belén no va a querer viajar. ¿Y entonces qué hacemos? Seguir pensando. ¿Has necesitado a esta reunión de superhéroes? Porque tenemos una reunión muy importante que realizar. Debemos hacer que Belén no esté triste. A ver, mis colegas, ¿se le ocurre una idea? ¿A mí? Muy bien, Spider Nadia. Te escuchamos. Bueno, a mí se me ocurrió hacer un gran teatro de Tíceres. ¡Sí! Sí. Y si esa es una super idea, yo soy Caprucita Roja. ¡Ay, sos un tonto, nene! A ver, genio, ¿qué se te ocurrió a vos? Podemos invitar a Belén a leer historietas. ¡No, no, nene! ¡Eso es re aburrido! ¡Ya sé! ¿Le podemos preparar una torta? ¡No! Se va a ensuciar todo y se va a poner mal. Es cierto. Ninguna de nuestras ideas va a funcionar. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Y qué va a hacer? ¿Seguir pensando? No lo despierte. Recuerde que tiene que guardar reposo. No se preocupe usted, señorita. ¿Cómo has podido hacer sufrir tanto a la gente que más te ama? Ojalá Dios te ilumine y me capacite sobre el mal que has hecho, y te ayune a sobrellevar este terrible momento. Soy una estúpida romántica idiota que se enamora de ilusiones locas. ¿Cómo que vuelvas? ¿Cómo que vuelvas? ¿Cómo que vuelvas? ¿O que me extrañes? ¿O sin motivo alguna vez me llames? Soy tan estúpida romántica idiota que todavía lloro por algunas cosas. Cosas tan tontas que ni te importan, como escribir algún poema idiota. Cosas tan sólo Bilderén. Esa. Ótima años te siento de vuelta conmigo y es todo mentira, no estás en mi vida, es todo mentira, mentira, mentira. Soy tan estúpida, romántica, idiota, que aún espero que no haya otra, que no me cambies, porque sin mí, no sentirás jamás un gran amor así. Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú, en cada canción que recuerdo estás tú. En cada segundo te pienso, te olvido, te extraño, te siento de vuelta conmigo. Y es todo mentira, no estás en mi vida, es todo mentira, mentira, mentira. Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú. En cada canción que recuerdo estás tú. En cada segundo te pienso, te olvido, te extraño, te siento de vuelta conmigo. Y es todo mentira, no estás en mi vida, es todo mentira, mentira, mentira. No estás en mi vida. No estás en mi vida. Quiero hablarte de tu papá. Belén, ¿qué pasa con mi papá? Mi amor, por favor, lo que voy a decirte no es fácil para mí. A veces la vida nos lleva por caminos complejos, oscuros. Belén, por favor, decime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tu papá es Manuel? ¿Qué? ¿Manuel y Alejo no son hermanos, son la misma persona? No entiendo nada, Belén. ¿Cómo la misma persona? Sí. Belén, ¿por qué él no mintió? ¿Por qué él no mintió? No, mi amor, no, 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 no lo hizo. Él no lo hizo de malo, mi amor, no, no. Él lo hizo porque él quería estar cerca tuyo, mi amor, ¿entendés? ¿Te das cuenta? Él lo hizo para estar cerca tuyo. De verdad mi papá hizo todo eso por mí, Belén. Sí, mi amor, sí. Manuel hizo... Alejo hizo todo eso porque sos lo que más ama en el mundo. No. Entonces... Mi papá y vos... ¿Te das cuenta, Belén? ¿Te das cuenta? Ahora te digo papá y una mamá, de verdad, Belén. Es genial, por favor, déjame que lo llame, Belén. Es genial, no necesito hablar con él. No, 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 no vas a poder, no vas a poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu papá tuvo un accidente y está internado, pero... Pero mañana le dan el alta. Mañana, sí, le dan el alta. Mañana. Mañana le dan el alta. Belén. Vos me dijiste que hay que hacerle caso al corazón. Y me lo enseñaste. Y en este momento mi corazón me dice que... Que todo va a salir bien. Ay, Belén, te quiero mucho. Serena, por favor, ¿puedo archivar esta carpeta con los expedientes en trámite? ¿Cómo no? Ay, la solicitó la docente de Belén y Manuel. Sí. ¿Qué piensa? ¿Hay posibilidades de que opten a los chicos o no? Sí, sí, todo marcha muy bien. Van a tardar un poco, como cualquier trámite normal. Pero bueno, las adopciones tardan. Pero eso no es el problema. ¿Cómo problema? ¿Qué problema hay? Bueno, en realidad ninguno. Pero hay cosas que a Belén no le van a gustar. ¿Qué cosas? Ay, Serena, por favor, puede dejar de preguntar y trabajar un poco más. Si todos los empleados charlaran como usted. Las adopciones no saldrían nunca. Sí, es verdad. Por Dios, otro problema más. ¿Qué puede estar pasando? Si esto estaba todo perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tanto, vos extrañas a Manuel y yo a Nico Sí, pero Manuel va a volver pronto en cambio a Nico Ay, chicos, ¿se pueden dejar de decirle mala onda? Belén vení con nosotros que te queremos mostrar el rey ¡Pará de buchuñear, nena! Bueno, Belén, vení con nosotros rápido, porque Spider Nadia hasta te va a contar el color ¡Páren de buchuñear! Calle 5, Torra Dale, Belén, apurate No, chicos, no tengo ganas, por favor, en serio Ay, Belén, con todo lo que nos costó ¡Dale! Sí Vamos, porque no tengo ganas de obligarte a usar mis superpoderes ¡Dale! ¡Dale, vení, Belén! ¡Dale! ¡Belén! Belén, esta sorpresa te va a encantar Ojalá ¿Qué es? ¡Ah! Misterio, misterio está por todas partes Belén, tira de la pared No sé qué son los mensajes yo ya los había visto, son re lindos No, Belén, nosotros por ser nosotros Chicos, no los veo Porque hay demasiada luz Te casaste con el mejor marido del mundo Eso lo escribí yo, Belén ¿Te gusta? Sí, bonito ¡Ay, Belén, es mío! ¡Lé, es mío! Y nos regalaste el mejor papá Sí, Belén Vos sos una genia Elegiste el mejor papá del mundo Belén, mira hasta allá Sonreí Manuel vuelve en un ratito Gracias ¿Vieron su perro mía? Como lloraba, ¿eh? Sí Está re emocionado Ay, sí Ella lo quiere tanto, Manuel Belén ¿Qué vas a hacer? Dormir es lo único que quiero hacer ¿Y con Manuel? Con Alejo, querrás decir Bueno, con Alejo ¿Qué vas a hacer? Nada Absolutamente nada Si realmente el mal que ha hecho este tío es tan grande que es imperdonable Ay, Dios Estuve a verlo Está muy mal el pobre Va a necesitar ayuda Está muy mal y está solo Tú también estoy mal Estoy muy mal Sí, mi amor Pero tú no estás solo No estás solo Mi amor Quiero que sepas que pase lo que pase Siempre te voy a amar Vos cambiaste mi vida para siempre Y si te escribo esta carta es porque hace mucho que tengo que confesarte algo Y nunca tuve la fuerza para hacerlo Yo no soy Manuel Soy Alejo Te mentí Belén Y no estoy orgulloso por eso Sé que es difícil entenderlo Pero fue la única manera que tuve de estar cerca de mi hija Y también cerca tuyo Tal vez después de leer esta carta ya no quieras saber nada de mí Pero es un riesgo que tengo que correr Necesitaba decirte la verdad Confío en que puedas entenderme Porque todo lo que hice Todo Lo hice por amor Belén ¿Podemos hablar con vos? ¿Qué pasa? No nos gusta verte así A mí tampoco, chicos Pero te juro que quiero ser fuerte y no puedo No puedo Bueno Te queremos mostrar algo No, chicos, no estoy para sorpresas No, no, Belén, por favor Esto no es una sorpresa cualquiera Es muy importante Para vos y para nosotros también Esta es la ventana de los sueños Pero no sé si me pasa nada Si no fuera por vos Esta sería la realidad Nadia Por ejemplo Estaría mendigando por las calles Y le pegarían como antes Sol Tendría hambre y frío Se sentiría sola en el mundo Mosca Probablemente Estaría haciendo destrozos en las calles Y molestando a la gente Sin importarle nada ni nadie Ronia Ronia sería un delincuente Y los que se llamarían sus amigos Enseñarían a robar Belén Si no fuera por vos Esta sería la realidad Vos nos enseñaste la diferencia Entre lo bueno y lo malo Y siempre Siempre nos ayudaste Siempre estuviste cuando nosotros te necesitábamos Por eso ahora queremos Devolverte este amor que vos nos diste Belén Entendelo Belén por favor No te dejes vencer Belén Tu corazón es puro amor Y el amor es fuerza Usa esa fuerza para seguir adelante Belén Sol está muy mal Por favor ayuda a Manuel Ella lo necesita a los dos Conte con nosotros Hola Ah ¿Cómo le va secretario? Felipe Fragabla Ah Felipe ¿Cómo le va? ¿Me puede comunicar con su hermana por favor? Eh No No Mi hermana tuvo que salir ahora Pero dígame a mí ¿Por qué asunto es? Bueno Supongo que usted estará enterado Que su hermana con su marido Pidieron en adopción a todos los chicos del hogar Como sé que Belén debe estar muy ansiosa con este tema Es por eso que me comunico Para informarle que el trámite marcha muy bien Y que en cualquier momento sale la resolución Ah Bueno Mira que bien Eh Bueno Yo me voy a encargar de De avisarle ¿Eso es todo? No, no, no No, no Espere, espere Que todavía no terminé El tema es que Belén Como madre adoptante Entra en conflicto para la justicia Con su rol de directora del hogar de Huérfonos ¿Me sigue? Sí Lo que usted me quiere decir Es que si Belén es mamá adoptiva de tantos chicos No puede seguir siendo la directora del hogar ¿Es eso? Sí, sí Hemos firmado una resolución Revocando la titularidad de Belén Como directora del hogar Pero como ahora ¿Y Belén ya no es más la directora del hogar ahora? ¿Pero qué dices? ¿Y quién va a reemplazarla entonces? A ver todos A comer Mirad Viven en la luna Sin enterarse de nada Mejor Sí ¿Para qué nos vamos a preocupar con lo de Belén? A propósito de Belén ¿No estaba con vosotros? No Se montó que no la vemos Vale ¿Atenido? Sí, abro Vamos, vamos a comer A comer, a comer vosotros Vamos Vamos, vamos, vamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Yo soy Martirio Torres La nueva directora La nueva directora del hogar A comer La nueva directora del hogar La nueva directora del hogar Yo soy Martirio Torres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!